A menudo recibo correos de personas que se presentan como un auténtico manual de psicopatología con patas. Me dicen cosas como, Rocío, tengo agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada que empezó por un estrés postraumático, ahora tengo ataques de pánico y obsesiones también. Y bueno, también tengo despersonalización e hipocondría por temporadas. ¿Por qué tengo tantos trastornos? ¿Qué me pasa? O sea, yo me imagino la angustia con la que vive una persona con esa sensación, ¿no? Seis diagnósticos, se multiplica el esfuerzo y la dificultad por seis. Se siente que la salida está seis veces más lejos. Y yo les contesto, tú lo que tienes es una cosa, miedo. El miedo se presenta con distintas caras, pero es todo lo mismo. Es igual que cuando antiguamente trabajaba con pacientes con anorexia, bulimia, y me relataban su caso, y me decían, bueno, pues empecé con anorexia, debutó como una anorexia restrictiva, pero luego empecé con la bulimia, a vomitar, y luego pasé a darme atracones, un trastorno por atracón, seguido de fases de anorexia purgativa. Ella es muy educada, esto se lo ha contado el psiquiatra. Y yo lo que les digo, tienes un problema con la conducta alimentaria, punto. No siete problemas distintos. Cierto es que cada cosa tiene sus matices y su forma de enfocarlo, pero la base, el núcleo, es el mismo. Hay que cuidar cómo uno se cuenta lo que está viviendo, cómo define la ansiedad y cómo define su proceso. Por eso, va a determinar cómo lo gestiona, sus expectativas y creencias acerca de lo que está viviendo. Por eso, recuerda que solo sientes miedo. Un miedo que puede irse y se habrá ido generalizando, va comiendo terreno y genera conductas extrañas, síntomas raros que no identificas y que van como nublando, haciéndonos olvidar, a veces, de dónde proviene todo, del miedo. Ve al núcleo y la calma se generalizará. Y yo te cuento en el día a día cómo hacerlo, cómo viajar al centro de tu miedo, si te suscribes a mis correos en rociolacasa.com Y también me encantaría que te suscribieras a mi canal. Gracias y un abrazo.